Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Marino Álvarez, vengo de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. Lo que voy a hablar es del diseño, construcción y después de funcionamiento de un centro de procesamiento de datos multipropósito para la universidad de la que trabajo. Antes que nada les voy a mostrar un contexto institucional para que tengan una noción de la universidad que estamos hablando y del contexto para que tengan una idea de lo que vamos a exponer. La universidad es una universidad nacional pública, fundada hace 18 años, queda a 20 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Y está dividida en tres departamentos. Últimamente hace poquito se ha generado un cuarto departamento. Tenemos 1.300 docentes, 15.000 alumnos presenciales y una planta administrativa de 1.500 personas más o menos entre administrativos y demás. El contexto tecnológico para tener presente para que sepan, o sea, cuál es el contexto del que venimos y en el que se puso el funcionamiento de un nuevo centro de procesamiento de datos es el siguiente. Hasta el 2015 la universidad mantenía y disponía todos los activos tecnológicos, todos los servidores, los servicios de backup, los servicios de datos, la central telefónica, IP y demás. En una sala o en unas oficinas que no estaban acondicionadas como un data center, sino que eran oficinas que estaban dispuestas y fueron creadas para un uso que no era un data center. ¿De acuerdo? A esas oficinas se les agregó, se les fueron agregando, se les fue agregando equipamiento, se les fue agregando rack, se les fue agregando tecnología, pero el contexto de la sala o el contexto del edificio no era el determinado para un centro de datos específico para dar servicios. A esa sala se la llamó nodo cero. Bien, en esa sala, hasta el año pasado, porque nuestro nuevo centro de datos lo pusimos en funcionamiento este año, albergaba la cantidad de 1.800 servicios en distribuidos en 63 servidores físicos, el network core de la red, que soporta algo así como 40 bilans, el sistema centralizado de respaldo y el sistema de aire acondicionado de confort, que no era un sistema de aire acondicionado específico para un centro de datos, era un sistema de aire acondicionado de confort que tenía sus fallas y no estaba pensado. Además, teníamos dos UPS de 16 kVA y un generador eléctrico de 20 kVA. Eso es con lo que se contaba hasta antes de la puesta en funcionamiento de un centro de progresamiento del que tenemos. El contexto del centro es el siguiente. Estas son las tres salas, el esquema de las tres salas que funcionaban como centro de datos. Se pueden ver, ahora os voy a mostrar una foto más adelante, no es muy grande, ahora les voy a dar una dimensión de lo que es la sala. Es esta, es esta que se puede ver ahí. Fíjense de que nos dista bastante de lo que es un centro de progresamiento de datos. En su momento no teníamos o contábamos con seguridad de acceso, no teníamos, fíjense de que no se pueden ver racks para disponer los servidores, lo que se pueden ver son estanterías. Está en un lugar puesto al paso público, está cerca de las aulas, está expuesto a la circulación de personal, no está en un lugar específico y delimitado y además tenía otras problemáticas. Por ejemplo, estaba debajo de un techo en donde muchas veces había filtraciones, había goteras. Estaba en un primer piso donde el piso soporta una determinada carga, un determinado peso y ya estábamos próximos a alcanzar ese peso crítico para soportar y disponer más equipos. Y por lo tanto también teníamos una limitante en cantidad de espacio o en volumen. Para el crecimiento de la universidad o de la cantidad de equipos que tenía la universidad, el crecimiento no se podía prever o no se podía aumentar más de la cantidad del espacio físico contenido en esa sala. Entonces hubo la necesidad de utilizar y generar un centro de progresamientos nuevo. Surgieron varias ideas para generar un centro de progresamientos de datos y una primera propuesta era utilizar un aula vecina, aumentando la cantidad de volumen y la cantidad de superficie de la sala de datos, pero también continuaba en un lugar público y estaba desaconsejado. Por otro lado, no era una construcción generada o diseñada de cero como un centro de datos. Por lo tanto, esa solución fue descartada. Por otro lado, lo que tiene que ver con encarar el proyecto, lo iniciamos y estas fueron las premisas para generar el nuevo progresamiento de datos. Teniendo en cuenta lo que teníamos antes y en función a donde la universidad necesitaba que fuéramos en cuanto a la calidad y al desarrollo de una nueva sala de datos, en este caso un centro de progresamiento de datos, comenzamos a plantear el proceso o el proyecto al realizar una obra civil específica. O sea, la universidad, en este punto planteamos y le planteamos a la universidad generar una nueva nueva sala, pero pensaba como una sala de datos. O sea, no utilizar un espacio ya existente en la universidad, sino construirlo. Es un punto importante que tuvimos y que pudimos brindar y la universidad pudo entender, las autoridades pudieron entender. Después, otro punto, ya que construíamos una nueva sala de datos específica, era obtener una mayor capacidad para servidores. ¿De acuerdo? O sea, en la sala que vimos anteriormente, en la foto que mostré, la cantidad de espacio era acotada. También es acotada en la sala. de datos actual. Pero ya estábamos próximos a alcanzar y no alcanzar el espacio total y ya no había más lugar para acomodar servicios, para acomodar servidores. Y tampoco teníamos las condiciones como para implementar más servicios y servidores, porque teníamos un aire acondicionado central que era de confort. No teníamos condiciones que tienen que ver con redundancia en la capacidad o en las acometidas eléctricas. Y algo que tiene que ver con la redundancia en las conectividades, más allá del control ambiental y el control de acceso. Otra cosa que encaramos fue proyectar y lanzar el proyecto de acuerdo a las normas ANCITIA 942 que marcan las generalidades de utilizar o las generalidades para crear o generar un centro de procesamiento de datos. Marcan los lineamientos. O sea, cómo tiene que ser el encendido, cómo tiene que ser la energía eléctrica, cómo tiene que ser la climatización, cómo tiene que ser la seguridad en un centro de procesamiento de datos. Bien. Por otro lado, planteamos un sistema de climatización específico. O sea, no íbamos a utilizar un sistema de aire acondicionado central de confort, sino que íbamos a utilizar un sistema de aire acondicionado redundante específico para la solución. Es un sistema de aire acondicionado de precisión. ¿De acuerdo? Ahora más adelante les voy a explicar cómo está formado ese sistema. Por otro lado, utilizamos una cosa que se llama uso eficiente de energía. O sea, intentamos optimizar la cantidad de carga o la cantidad de dispositivos IT ubicados dentro del centro de procesamiento de datos y encontrar alguna relación eficiente desde el punto de vista energético para que pudiéramos alcanzar cierto estándar. Más adelante voy a hablar de ese estándar o ese número que indica qué tan lejos o qué tan cerca estamos del uso eficiente de energía. Por otro lado está el control y monitoreo de variables medioambientales. Antiguamente teníamos un solo control de monitoreo que era temperatura y ahora en el nuevo centro de procesamiento de datos tenemos varios controles medioambientales. Tenemos de temperatura, tenemos de humedad, tenemos de control de acceso, tenemos de punto de rocío y algunas otras variables. Por otro lado, de cara a la nueva implementación del centro de procesamiento de datos, vimos que es necesario utilizar un control de acceso biométrico y registro. En el antiguo centro de procesamiento de datos, el acceso era mediante una llave normal. O sea, se abrió una puerta con una llave y el que tenía la llave podía ingresar al centro de procesamiento de datos. Nosotros planteamos, de acuerdo a las normas ANSI y TIAA 942, nuevos sistemas de control control de acceso pensados en el biométrico. O sea, ya no utilizamos llaves para ingresar al centro de procesamiento de datos. Por otro lado, el sistema de energía interrumpida redundante. Tenemos actualmente un sistema de dos UPS, dos sistemas interrumpidos de energía que lo que hacen es brindar energía eléctrica a la sala de servidores. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esto lo apuntamos a generar o alcanzar normas de certificación TIAA 2 y 3. Suministro eléctrico de dos subestaciones de media tensión. Esto también apunta con las dos normas que antes mencioné. El nuevo centro de procesamiento de datos de la universidad tiene dos acometidas eléctricas, dos subestaciones de media tensión que abastecen en caso de falla al centro de cómputos. Y por otro lado, también necesitábamos monitorear y tener alerta temprana y detección de incendios. En el sistema, en el centro de datos antiguo, no teníamos o contábamos con un único sistema de aviso de incendios y no era por alerta temprana. Bueno, finalmente se inició o se vio la forma de utilizar y aprobar este plano. Este es el plano del centro de procesamiento de datos. Nosotros lo vamos a conocer, yo lo voy a mencionar como CPD. Y voy a describir brevemente cómo está conformado. Van a ver que tiene arriba a la izquierda, tiene la antecámara. Ahí es una cámara donde tiene dos puertas. Una puerta de acceso a la izquierda y una puerta de acceso a la antecámara. Y la puerta de la derecha es la de acceso a la sala de servidores. Todo lo que se ve abajo o a la derecha es lo que será la sala de servidores. Ahí están dispuestos básicamente los servidores, los racks y todos los sistemas y los activos tecnológicos de la universidad. Por otro lado, abajo a la izquierda van a ver una sala de UPS que ahí se dispone, sería la sala de máquinas. Ahí están dispuestos los tableros eléctricos, están dispuestos los sistemas ininterrumpidos de energía o las UPS y los controles medioambientales específicos para la sala de UPS. Bueno, por otro lado, dentro de la sala de servidores, que es el espacio más grande del centro de procesamiento de datos, ahí están dispuestos finalmente la cantidad de racks, los 24 racks. Y tenemos implementado ahí adentro también los sistemas acondicionados de precisión, en este caso son dos, funcionando como maestro y esclavo. Todo montado, ¿de acuerdo? Y todo montado sobre piso técnico. O sea, ahora voy a explicar en breve el concepto que muchos de ustedes ya conocerán, de pasillo caliente y pasillo frío que implementamos en el centro de procesamiento de datos. Bien, acá tenemos una foto, una descripción del nuevo centro de procesamiento de datos, donde se pueden ver las dos puertas de entrada. Las dos tienen acceso biométrico, no se emplean llaves para poder ingresar al CPD. La puerta de la izquierda es el ingreso a la antesala o a la precámara. Ahí es la primera cámara para poder ingresar a la sala de servidores. Lo que hace también es aislar el ambiente exterior del CPD de la sala de datos. Y del lado de la derecha van a ver otra puerta que es el acceso a la sala de máquinas. Y todo lo que ven arriba son los grupos o los condensadores, los evaporadores de los aires acondicionados de confort para la sala de, la antesala y la sala de UPS. Lo que ven a la izquierda van a ver los dos evaporadores del aire acondicionado de precisión. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a ver aquí en el proyecto, brevemente les voy a comunicar o les voy a mostrar la solución de enfriamiento. No es la cantidad de racks la que se muestra aquí la implementada en el CPD, pero la idea es, hay un piso elevado que vamos a llamar piso técnico y hay un equipo de aire acondicionado central, el celeste a la izquierda, que es el que provee aire fresco con control de temperatura y con control de humedad, capaz de regular esas dos variables medioambientales, que inyecta aire fresco y frío por el piso. Ese aire fresco y frío emana de unas ventanillas, de unas rejillas por el piso y están deflectadas y están dirigidas directamente hacia el frente de los racks. Sobre el frente de los racks están dispuestos el frente de los servidores físicos y por el lado de atrás del rack, luego de enfriar o de utilizar el aire fresco y hacerlo circular a través de los servidores, el aire caliente asciende y es tomado por rejillas en el techo. Esas rejillas lo que hacen es recircular el aire caliente hacia el equipo de aire acondicionado, hacia el retorno y el proceso se vuelve a repetir. Es importante aclarar que este es el modelo de pasillos fríos y pasillos calientes que utilizamos y en mediciones que hemos realizado pudimos encontrar una diferencia térmica entre 21 y 24 grados entre la parte delantera y trasera y de la parte inferior y superior de los racks. Por otro lado tenemos aquí una pequeña foto de lo que sería la sala de datos, en este caso la sala de servidores. Van a ver la rejilla de aire frío sobre el piso técnico, deflectando aire fresco sobre el frente de los racks. Lo que ven adentro, los servidores. Bien, perfecto. Por otro lado el sistema de monitoreo de variables medioambientales. Tenemos aquí en la antecámara variables que medimos como temperatura y líquido, o sea derrame de líquido. Tenemos en la sala de servidores también medición de temperatura en cada una de las cuatro líneas de racks. Tenemos cuatro líneas de racks de seis cada uno. También tenemos medición o detección de líquido y medición de temperatura y punto de rocío también. Por otro lado en la sala de UPS también tenemos detección de temperatura y derrame de líquidos. Y por último tenemos en la sala de servidores, en la puerta de la sala de servidores, tenemos una alarma que indica después de cierto o de determinado tiempo de abertura de la puerta de la sala de datos contra la antecámara que hay que cerrarla. Esto se debe a una fuga de aire. Si bien mantenemos intentar, mantenemos la sala de servidores lo más cerrada posible, o sea que la puerta de ingreso esté la mayor cantidad de tiempo posible, puede ser que durante alguna operación esa puerta continúe abierta. Hay una alarma que se dispara, una alarma sonora, una alarma que no llega vía correo electrónico o vía mail, que nos avisa de que hay algún evento con la puerta y bueno, tenemos que acudir a resolver. Bien, por otro lado el acceso biométrico y la seguridad del CPD. Tenemos las dos puertas como ya mencioné, la puerta de ingreso a la antecámara, en donde el acceso biométrico es necesario para ingresar tanto como para salir. Por otro lado también hay un acceso biométrico a la sala de datos, a la sala de servidores, tanto para ingresar, tanto como para salir. O sea, no solamente alcanza con ingresar a la antecámara para alcanzar la sala de servidores, sino que también es necesaria una instancia más de seguridad biométrica antes de alcanzar finalmente la sala de servidores y acceder a los racks. Por otro lado, el mismo tipo de acceso biométrico se emplea para la sala de máquinas o la sala de UPS, tanto para entrar, tanto como para salir. Bien, desde el punto de vista eléctrico, brevemente voy a describir este esquema unifilar o este esquema eléctrico. Arriba a la izquierda están representadas las dos subestaciones eléctricas de media tensión que abastecen al CPD. Esas dos estaciones se concentran en un tablero automatizado que también concentra la entrada energética de un generador eléctrico de 100 kVA. y ese tablero lo que hace es controlar el flujo de energía o la energía que utiliza el centro de procesamiento de datos. Frente a una falla de energía eléctrica o frente a la falla de algunas de las subestaciones, el tablero conmuta y pasa a la siguiente subestación. Si la subestación que restante falla, el tablero conmuta y inicia el generador eléctrico. Cualquiera fuere las razones en las que las dos subestaciones fallen, el generador eléctrico de 100 kVA conmuta y entrega energía eléctrica necesaria para las dos UPS que entregan energía eléctrica a la sala de datos y necesaria para los dos aire acondicionado de precisión que mantienen fresca la sala de datos o mantienen los valores medioambientales óptimos y necesarios dentro de la sala. Dentro de la sala de servidores, las UPS entregan energía a cada uno de los RAC mediante dos PDUs por RAC. O sea, cada RAC cuenta con dos PDUs para la alimentación de fuentes redundantes de los servidores ubicados en los RACs. O sea, tenemos para los servidores que tienen dos o más fuentes, servimos por cada RAC con dos sistemas de alimentación ininterrumpidos independientes. ¿De acuerdo? Por otro lado, voy a apurarme porque quedó poco tiempo, desde el punto de vista de la conectividad atendiendo las normas TIA 942, lo que sería nuestro CPS es el cuarto de cómputos y nuestro antiguo nodo cero, donde tenemos todas las acometidas de telefonía y de conectividad y enlaces a internet, sería el cuarto de entrada. La conectividad entre el CPD y el cuarto de entrada la utilizamos y la disponemos por dos caminos disjuntos de fibra óptica, aproximadamente 300 metros consumidos en los cableados. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.